4.24. Octubre 23. 1900. El verdadero amor jamás está solo. Esta mañana, habiendo recibido la comunión, mi adorable Jesús me hacía ver al confesor, que ponía la intención de hacerme sufrir la crucifixión. Mi pobre naturaleza sentía repugnancia, no porque no quisiera sufrir, sino por otras razones que no es necesario describirlas aquí. Pero Jesús, como lamentándose de mí, decía al Padre, no quieres someterse. Yo me he enternecido ante el lamento. El Padre ha renovado la orden y me he sometido. Después de haber sufrido un poco, como veía el Padre presente, el Señor ha dicho. Amada mía, he aquí el símbolo de la Sacrosanta Trinidad. Yo, el Padre y tú. Mi amor, desde ab eterno, jamás ha estado solo, sino siempre unido en perfecta y recíproca unión con las divinas personas. Porque el verdadero amor jamás está solo, sino que produce otros amores y goza el ser amado por los amores que él mismo ha producido. Y si estás solo, o no es de la naturaleza del amor divino, o bien estás solo aparentemente. Si supieras cuánto me complazco y me gusta poder continuar en las criaturas aquel amor que desde ave eterno reinaba y reina todavía ahora en la Santísima Trinidad. He aquí el por qué digo que quiero el consentimiento de la intención del Confesor unido conmigo para poder continuar más perfectamente este amor que simboliza la Trinidad Sacrosanta. Cuatro veinticinco, octubre veintinueve, mil novecientos. La cosa más esencial y necesaria en un alma es la caridad. Después de haber pasado algunos días de privación y de silencio, esta mañana, al venir el bendito Jesús, he dicho, Se ve que no es más voluntad tuya mi estado. Y él, sí, sí, levántate y ven a mis brazos. Por este hablar, he olvidado el penoso estado de los días pasados, y corrí a sus brazos, y como veía el costado abierto, he dicho, Amado mío, hace ya algún tiempo que no me has admitido a chupar de tu costado. Te pido que me admitas hoy. Y Jesús, amada mía, bebe pues a tu placer y sáciate. ¿Quién puede decir mi contento y con qué avidez puse mi boca para beber de aquella fuente divina? Después que he bebido a saciedad, hasta no tener más donde poner, ni siquiera otra gota, me separé, y Jesús me ha dicho, ¿Te has saciado? Si no, sigue bebiendo. Y yo, saciada no, porque de esta fuente, por cuanto más se bebe, más crece la sed. Solo que siendo muy pequeña mi capacidad, no soy capaz de contener más. Después de esto, veía junto con Jesús a otras personas, y ha dicho, La cosa más esencial y necesaria en un alma, es la caridad. Si no hay caridad, sucede como a aquellas familias o reinos que no tienen regidores. Todo está trastornado, las cosas más bellas quedan oscurecidas, no se ve ninguna armonía. ¿Quién quiere hacer una cosa y quién otra? Así sucede en el alma, donde no reina la caridad. Todo está en desorden, las más bellas virtudes no armonizan entre ellas. Por esto, la caridad se llama reina, porque tiene régimen, orden y dispone todo. 4.26. Octubre 31. 1900. La medicina más saludable y eficaz, en los momentos más tristes de la vida, es la resignación. Encontrándome en mi habitual estado, me he sentido fuera de mí misma, y he encontrado a la reina mamá. En cuanto me vio, comenzó a hablar de la justicia, de cómo está por descargarse con todo el furor contra las gentes. Dijo muchas cosas sobre esto, pero no tengo palabras para expresarlo. Y mientras estaba en eso, veía todo el cielo lleno de puntas de espadas contra el mundo. Después ha agregado, hija mía, tú muchas veces has desarmado a la justicia divina y te has contentado en recibir sobre ti sus golpes. Ahora que la ves, en el colmo del furor, no te desalientes, sino sea animosa. Con ánimo lleno de santa fortaleza, entra en esa justicia y desármala. No tengas temor de las espadas, del fuego y de todo lo que puedas encontrar. Para obtener este propósito, si te ves herida, golpeada, quemada, rechazada, no retrocedas, sino más bien te sea de estímulo para proseguir. Mira, para hacer esto, he venido yo en tu ayuda, trayéndote una vestidura, con la cual, usándola tu alma, adquirirás valor y fortaleza, para no temer nada. Dicho esto, de su manto sacó una vestidura entretejida de oro jaspeado de varios colores y vistió mi alma. Luego me dio a su hijo, diciéndome, he aquí que como prenda de mi amor, te doy en custodia a mi amadísimo hijo, para que lo custodies, lo ames, lo contentes en todo. Prates de hacer mis veces, para que encontrando en ti todo su contento, el disgusto que le dan los demás, no le pueda causar tanta pena. ¿Quién puede decir cómo he quedado feliz y fortificada al ser vestida por esa vestidura y con la amorosa prenda entre mis brazos? Felicidad más grande, ciertamente, no podría desear. Entonces, la reina mamá ha desaparecido y yo he quedado con mi dulce Jesús. Hemos girado un poco por la tierra y entre tantos encuentros nos hemos encontrado con un alma en poder de la desesperación. Teniendo compasión de ella, nos hemos acercado y Jesús quiso que yo le hablara para hacerle comprender el mal que hacía. Y con una luz que Jesús mismo me infundía, le he dicho. La medicina más provechosa y eficaz en las circunstancias más tristes de la vida es la resignación. Tú, con desesperarte, en vez de tomar la medicina, estás tomando el veneno para matar tu alma. ¿No sabes tú que el remedio más oportuno para todos los males, la cosa principal que nos hace nobles, nos diviniza y nos asemeja a nuestro Señor y tiene virtud de convertir en dulzura las mismas amarguras, es la resignación? ¿Qué cosa fue la vida de Jesús sobre la tierra, sino un continuar, el querer del Padre? ¿Y mientras estaba en la tierra, estaba unido con el Padre en el cielo? Así, el alma resignada, mientras vive en la tierra, el alma y su voluntad está unida con Dios en el cielo. ¿Se puede dar cosa más querida y deseable que ésta? Aquella alma, como sacudida, ha comenzado a calmarse y yo, junto con Jesús, nos hemos retirado. Sea todo para gloria de Dios y sea siempre bendito. 4-27, noviembre 2, 1900 Quien mora en Jesús, nada en el océano de todos los contentos. Esta mañana me sentía toda oprimida y afligida, con la añadidura que el bendito Jesús no se hacía ver. Después de mucho esperar, ha salido de dentro de mi interior y, abriéndome su corazón, me ponía dentro diciéndome Estad de dentro de mí, sólo aquí encontrarás la verdadera paz y estable contento, porque dentro de mí no penetra nada de lo que no pertenece a la paz y felicidad. Y quien mora en mí no hace otra cosa que nadar en el océano de todos los contentos. Mientras que al salir fuera de mí, aunque el alma no se tomara la molestia de nada, sólo con ver las ofensas que me hacen y el modo como me disgustan, ya viene a participar en las aflicciones y queda perturbada por ello. Por eso, tú de vez en cuando, olvídate de todo, entra dentro de mí y ven a gustar mi paz y felicidad. Después sal fuera y hazme el oficio de reparadora mía. Dicho esto, ha desaparecido. 4-28 Noviembre 8, 1900 La obediencia restituye al alma su estado original. Continuando sus acostumbradas demoras al venir, yo sentía todo el peso de su privación. Cuando repentinamente ha venido y sin saber por qué me ha hecho esta pregunta. ¿Me sabrías decir por qué la obediencia es tan glorificada y causa tanto honor de imprimir en el alma la imagen divina? Yo, toda confundida, no he sabido qué responder. Pero el bendito Jesús, con una luz intelectual que me mandaba, me ha respondido él mismo. Pero como es por medio de luz y no de palabras, no tengo palabras para expresarlo. Pero la obediencia quiere que lo intente, para ver si logro escribirlo. Aunque creo que diré disparates y escribiré cosas que no concordarán. Pero pongo toda mi fe en la obediencia. Especialmente que son cosas que se refieren directamente a ella. Y ahora empiezo a intentarlo. Entonces parecía que me decía La obediencia es tan glorificada porque tiene virtud de descubrir desde las raíces las pasiones humanas. Destruye en el alma todo lo que es terreno inmaterial y con gran honor suyo le restituye al alma su estado original. Esto es, como fue creada por Dios en la justicia original, antes de ser arrojada del Edén terrestre. Y en este sublime estado, el alma se siente atraída fuertemente a todo lo que es bien. Siente con natural a ella todo lo que es bueno, santo y perfecto, con un horror grandísimo aún a la sombra del mar. Con esta naturaleza feliz, recibida por la expertísima mano de la obediencia, el alma no experimenta más dificultad para seguir las órdenes recibidas. Mucho más que quien manda debe mandar siempre lo bueno. Y he aquí, como la obediencia sabe imprimir bien la imagen divina, y no sólo eso, sino cambia la naturaleza humana en la divina. Porque como Dios es bueno, santo y perfectísimo, y es llevado a todo lo que es bueno, y odia sumamente el mal. Así la obediencia tiene virtud de divinizar la naturaleza humana, y de hacerle adquirir las propiedades divinas. Y cuanto más el alma se deja manejar por esta expertísima mano, tanto más adquiere de divino, y destruye el propio ser. Por eso es tan glorificada y honrada, tanto que yo mismo me sometí a ella, y por ella quedé honrado y glorificado, y restituí por medio suyo el honor y la gloria a todos mis hijos, que por la desobediencia habían perdido. Esto más o menos he sabido manifestar, lo demás lo tengo en la mente, pero me faltan las palabras, porque es tanta la altura del concepto de esta virtud, que mi pobre lenguaje humano no sabe adaptarse a ponerlo en palabras. Gracias. 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 Gracias.